Como el 9% de los votos, Cristiano sería el ganador del Balón de Oro 2013. Según este estudio realizado por Inbimark, Messi solo alcanza el 32% de los votos y Ribery se descuelga con un 12% a la tercera posición. Cristiano, claro favorito, tiene más votos que los otros dos candidatos juntos. Y es que muchos piensan que lo merece y él empieza a creerlo. Si merezco ganarlo, quizás sí, como el año pasado o como hace dos años. Creo que merezco ganar el Balón de Oro todos los años. Me gustaría ganar, pero unas veces se gana y otras se pierde. Así son las cosas. Más seguro de sí mismo y de su victoria se mostró hace tiempo Frank Ribery. Lo pondré debajo de la chimenea, en el salón. Mi esposa lo ha preparado todo. Antes era muy bueno, ahora soy el mejor. Messi, sin embargo, no se ha pronunciado sobre si merece o no el galardón, pero su compañero Andrés Iniesta le defendía en exclusiva para la sexta. Me encantaría que lo ganase Leo, sentiríamos partícipes de ello. Menos partidario de este premio se muestra Michel. Es que me parece mentira. Yo se lo daría a Blatter. Quizás aún pueda ampliarse el plazo.